Esta controversia que va a presentar Lorenzo Córdoba, ¿qué opinión le merece, señor presidente? Pues que está en su derecho, está en su derecho de hacerlo. Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. El tema de Lorenzo Córdoba, porque él menciona que con este recorte presupuestario de la línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación. Pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones para su presupuesto. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, ya le bajen a los viáticos. Austeridad republicana, que alcanza el presupuesto. ¿Cuánto es lo autorizado? 19 mil millones. 19 mil millones. ¿Cómo no les va a alcanzar? Entonces, claro que pueden ahorrar muchísimo. Y convocar a la gente a que ayude, que participe autoridades locales, convocar a todos los ciudadanos, porque es un ejercicio democrático en bien de todos. No sólo es por esta ocasión, ya está en la Constitución establecido el mecanismo para la revocación del mandato. La revocación del mandato es a la mitad del sexenio. Si está mal, si no está gobernando bien, si impera la corrupción, el autoritarismo, si no se atiende al pueblo, pues se convoca a una consulta y el pueblo pone y el pueblo quita. Esto es lo que debería de estar haciendo la oposición ahora y no estar pensando que van a perder. Deben estar pensando en la democracia. Gracias. Gracias.